Marcaron el triunfo de San Antonio Unido este fin de semana ante Naval de Talcahuana del Dr. Olegario Enríquez. Partido donde el Chupete marcó dos goles, bueno, salió lesionado y donde es una duda para enfrentar este martes a Mayeco Unido. Cerca de mil hinchas acompañaron este sábado a San Antonio Unido en la victoria Lila sobre Naval. Los que recién se acomodaban en el Dr. Olegario Enríquez es para ver la primera intervención de Humberto Sosa en el partido, la que se dio luego de una gran presión del Sau sobre la saga de Naval, quitando el balón y administrándolo rápidamente para que Juan Pablo Carrasco habilitara a Suazo, quien recibió entrando al área y con un gran derechazo marcó el primer gol del partido en tan solo tres minutos de juego. Gran definición que generaba el primer abrazo de gol Lila para el equipo de Guillermo Pérez, el que dominó el cotejo, con un gran partido de sus mediocampistas, Gerardo Basáez, Eduardo Tárola, Juan Pablo Carrasco y Hugo Díaz, los que no le prestaban la pelota al cuadro del ancla. Dominio que seguía haciendo justicia en el minuto 24 de la primera fracción, cuando Juan Pablo Carrasco recuperaba la pelota en un cabezazo, y Gerardo Basáez, de primera, lanzaba un zurdazo para que Humberto Suazo, sin dejarla caer, anotara un verdadero golazo, dejando sin nada que hacer al portero de Naval. Clase magistral del chupete, quien en pocos minutos demostró que está más vigente que nunca. Buen partido de Suazo que producto de una contractura, tuvo que abandonar la cancha en la primera fracción, recibiendo la ovación del público presente. En su reemplazo, ingresó el delantero Matías García, quien hacía su debut con la camiseta lila. Gran partido del Sau que en la segunda fracción se había empañado por las expulsiones. La primera de ellas fue en el minuto 60, cuando Hugo Díaz se realizaba una fuerte entrada a un rival. Para ocupar su posición en el campo de juego hizo ingreso Pablo Tamburrini, quien reemplazó a Víctor Carvajal. Pero nueve minutos después, el propio Tamburrini veía a la roja, en una falta que podía haber sido amarilla. Con dos hombres menos, el Sau aguantaba la ofensiva de Naval, y tres minutos más tarde, Leonardo Herrera veía por segunda vez la cartulina amarilla y era expulsado a los visitantes. Partido trabado con las expulsiones que hizo llegar al área naval, pero una gran actuación del bloque defensivo y del portero David Reyes mantuvieron el arco en cero. Se jugaba los descuentos y el Sau controlaba las acciones, que en un nuevo ataque un central de naval sacaba el balón con la mano, penal que cambió por gol Gerardo Basáez, quien con mucha sutileza anotó su primer gol en el campeonato. Muy contento por el equipo, muy contento por el grupo. Por suerte sacamos este partido adelante, que se nos complicó, sobre todo en el segundo tiempo, cuando salió Humberto, la verdad que jugó un par de minutos y ya quedó claro la caridad que tiene. Y para nosotros es un honor, un placer jugar al lado de él, así que nada, súper contento por el triunfo. Triunfo 3 por 0 que destacaron Eduardo Tárola y Manuel Ormazábal, grandes figuras de la victoria Lila. Muy contento, queríamos darle una alegría a la gente, que la verdad que se ha portado increíble con nosotros el primer minuto del primer partido, como te digo. Pero nada, estamos esperanzados, siempre te dije desde un principio, una de las razones por la cual vine es por la calidad de jugadores que hay y también tenemos una propuesta muy importante, que es llevar a este equipo a primera vez, como te digo. Nos siguen penando esos puntos con Melvilla, pero ya está, para el pasado no se puede hacer nada y nos sirvió mucho de elección, que teníamos que hacer. Así que era muy importante este partido y ya que ahora ganamos este partido, ahora es primordial el partido del martes. Buen funcionamiento del Sao, que ganó su segundo partido en línea y su primero de local, quedando a solo un punto del líder Deportes Vallenar. Creo que el primer partido, lo podíamos haber merecido, pero no fue un merecimiento, sino que hay que ganarlo, y hoy día lo ganamos bien, medio complicado al final por el tema de las expulsiones, pero lo importante es que ganamos. Partido ganado para la escuadra Lila que festejaron, con la ya tradicional fotografía del equipo del puerto, los que ahora ya están mentalizados en su próximo desafío, cuando este martes se reciban a Magic Unido a las 16.30 horas.